Música Buenas Gen, que tal, como estamos? Bienvenidos de nuevo al canal, aquí estamos de nuevo en otra batalla más de Warcraft Total War Este pedazo de mod para medieval 2 Total War Y en el día de hoy os traigo otra batalla, en este caso, me trababa ahí Os traigo otra batalla, a Sedy en este caso, en Terramor Terramor será una de las facciones que veremos en la batalla de hoy y será obviamente la que juegue yo Contra la temática, la mitiquísima, la... ¿Cómo llamarle? La imparable Legión Ardiente, a tope de Power Es una especie de batalla temática, podría ser, la verdad, pero simplemente lo hago para que veáis cuantas más facciones mejor Para que sea un poco diferente respecto a otras batallas Más adelante también tengo que subir, por cierto, que os lo prometí Alianza contra Horda, que es, digamos, el derby definitivo, ¿no? Como aquel que dice Y bueno, pues en el día de hoy os traigo una batalla a Sedy en este pedazo de mapa La verdad es que incluso el mapa está customizado, no me lo esperaba, sinceramente Pensaba que sería una ciudad genérica del juego y aún así, fijaos que... ¡Bum! En toda la cara, sinceramente Y bueno, pues en cuanto a unidades tenemos, como digo, en un lado tenemos a las unidades de Terramor Por la parte de atrás tengo, por ejemplo, dos unidades de caballeros humanos Juntamente cubriendo las espaldas a la mitiquísima y queridísima Jaina Proudmoore La que fue elegida para gobernar Terramor una vez fue asentada en Kalimdor Después, bueno, durante la Tercera Guerra Bueno, durante la Tercera Guerra fue una especie de facción La cual se creó, ¿no? Fundada en esta ciudad para que fuera un baluarte defensivo Para la gente que sobrevió en esas guerras Durante la guerra para que fueran una ciudad que acogiera refugiados de la guerra, digamos Y aguantar ahí la posición con una buena cantidad de ejército defensivo, por así decirlo Fuerzas defensivas Y en este caso, pues a día de hoy, si tenemos en cuenta, después de terminar la Tercera Guerra Pues es una ciudad portuaria bastante importante en cuanto a recursos, ¿no? Es muy rica como tal y tiene, pues, todo tipo de líneas comerciales con cualquier tipo de facción Del mundo de Azeroth, Kalimdor y demás Y la cuestión es que al de hoy también tenemos un par de unidades de Archimagos de Terramor Muy míticos también estas dos unidades por aquí Otra vez tenemos, por ejemplo, los Argentown Knights Los Caballeros Caídos de Argente También tenemos montados paladines Paladines montados en Griffos Y finalmente, un par de unidades de Gilnean Claymores De Claymores, a tope de Power En la retaguardia, digamos, en la parte central de la ciudad Porque seguramente nos peten en la muralla Porque en la muralla, amigos míos, tenemos un par de unidades de Arqueros De Gilnean Arches también Un par en cada uno de los dos lados Aquí y aquí, en estos dos lados Y detrás, cubriéndole a las espaldas Tenemos una unidad de Sargentos Humanos Los cuales seguramente sean los capaces O los que van a tener que aguantar El máximo tiempo posible A las unidades que vayan a entrar por ahí De la Legión Ardiente Que veremos ahora en seguida Luego, en la puerta tengo un par de unidades de... Se me cae el moco, tío Tengo un gripazo que flipas, ¿eh? O sea, estoy jodidísimo Así que tened en cuenta que estoy aquí Contra viento y marea Y aún así, bam Vidiaco de la hostia Para mi gente Human Sargents Sargentos Humanos por aquí y por acá Cuatro en total Y finalmente Esto, quien sepa un poco el Lord de Terramor También lo va a entender Paladines de la Mano de Plata Son unidades de la Alianza Realmente Pero en este caso Los que viajaron a Terramor En su primera instancia También fueron soldados de la Alianza Entre ellos De la Orden de la Mano de Plata Y bueno, pues en este caso Vamos a ver qué tal Está la Legión Ardiente Por un lado tenemos A los Sucubuses Que no me acuerdo cómo se llaman En español, la verdad Pero bueno, son las típicas De toda la vida Luego también tenemos Jiretes de Lobo Orcos Corruptos En este caso Bueno, todo lo de la Alianza Ardiente es corrupto Ya sabéis Luego también tenemos A los Doom Fiends Perdón Que estos creo que son Los más peligrosos Que tienen este ejército Sin duda Luego también tenemos Un Cojonaco de Orcos ¿Vale? Un Cojonaco de Orcos Que si con el El Ardiente este A tope y tal Luego tenemos Unos cuantos Impíos Que lo iba a decir después Porque creo que aquí detrás Tengo otra de Impíos ¿Veis? Hay otra de Impíos Por aquí atrás Y más Orcos A tope de Power De la Legión Ardiente Y finalmente Otras Sucubuses Y en este caso Entre medias Tenemos a unos Me saldrá Bueno, lo veremos ahora No me acuerdo del nombre Pero son Mítiquísimos también Y finalmente Obviamente el Geralt Que es Ni más ni menos Que el Grown Mash Grown Mash Hellscream Ahí lo tenéis Es este hombre de aquí No es el de atrás Que Que habría esperar Que sí que fuera el de atrás Pero no Es este hombre Este Orco Que sin duda Los que sean amantes De esta facción Pues lo van a conocer Sin duda Y sin más Vamos a darle cañita Chavales Creo que va a ser una batalla Bastante joída Pero bueno Vamos a hacer todo lo posible Para defender Una vez más A Terramor De la Legión Ardiente Vamos allá chavales Ok Pues vamos allá chavales Estamos disparando Con las defensas De la ciudad Que son de nivel 2 Por cierto Así que ahí tenemos El Temilla Y también con Las andanadas De nuestros arqueros Que sin duda En cuanto lleguen a la muralla Lo lógico sería Sacarlos de ahí No sé si es porque Es la Legión Ardiente O qué Pero la música Que le ponen de fondo Es espeluznante Es como de una película De miedo Escuchar Me tiene súper Jodido La música Que le ponen A esto La verdad Vale Pues estos dos Ya vamos a dejarlos Aquí abajo Creo que harán más Si las ponemos Ahí abajo Vale Y a estos dos De aquí Y a todos Aquí abajo Todo el mundo Aquí abajo Por favor Y los sargentos Si eso Pues que Que protejan El tiempo Que puedan Los dos Lados Ambos lados De la muralla Porque es que Van a irse a flipar Ahora cuando salgan Las unidades enemigas En este caso Lo que intento hacer Es con los arqueros Dejarlos en la parte De abajo Y en teoría Dejándolos ahí abajo Es posible Que consigamos Hacerles más bajas De las que ya Vamos a hacerles Si los Dejáramos arriba Por así decirlo Vale De momento Están subiendo Las escaleras Aún Así que Van a estar Un rato Ahí para llegar Sin embargo En este lado Ya están a punto De bajar Cuidado Cuidado Que están a puntísimo Ya De plantar Aquí la escalera Y petarnos Un poco Lo que van a ser El horocico No se puede esto Un poco mejor Y ojo Que la puerta También está Empezando a salir La puerta Aguanta Chavales Por terramor Me pone que pierdo Si la perdiésemos Yo creo que La subiría igual Porque al fin y al cabo Sería un resultado Esperado Si nos enfrentamos Ambas facciones En el campo de batalla En el logro oficial Digamos Vale ahí estamos Empiezan las hostilidades Chavales Aquí me van a fundir Que voy a flipar Vale Ahí cambia la música Por cierto Vamos terramor A tope Dano todo No es como Mola El diseño De las unidades Está muy bien Conseguido Y aparte El mod Es muy estable O sea A lo mejor Me he crasheado Un par de veces Eso me crasheaba Con los elfos oscuros Nocturnos Perdón O con los elfos De sangre Una de dos facciones Me da problemas Siempre No se que pasa Pero una de esas dos facciones Siempre me crashea No se que pasara Pero Vale Por ambos lados Están ya Iba a decir Desembarcando Pero realmente No desembarque Sino una especie de No se dejar En asedio Están ya asediando Las murallas Y ojete Que ya han logrado Traspasar Estos que coño Hacen ahí paraos Tío Me lo explica alguien Ahí Ya eh Que vayan disparando A tope Vale Ahí entran Los jinetes de lobo Van a se meter Bueno Somos lanceros Somos lanceros Así que Deberíamos Reventarles Pero a base de bien Además Bueno De momento Aquí vamos a aguantar Con los lanceros Los sargentos humanos Hay un ratillo Que siempre es bueno La verdad Vamos a poner A esta peña ahí detrás Para que vayáis Disparando desde aquí Supongo que estáis disparando ¿Verdad? Estáis disparando amigos Disparáis ¿Alguien o no? Disparad eh Vosotros disparad Como si lo vieran mañana O sea No os cortéis Ni un pelo Vale Ahí están disparando Lo que no están disparando Es donde les estoy diciendo Que disparen Vale Disparad por aquí No disparáis ahí Porque estáis haciendo Más daño amigo Que otra cosa Gilipollas Bueno Pues ni puta idea Vamos a mandar ya A los paladines Cuidado Que están intentando Penetrar las defensas Y eso No es bueno Enviamos ya A los paladines Vamos a hacer como que Vamos a hacer una batalla temática Que cojones Vale Vamos a hacer una batalla temática Con lo cual Si pierdo Casi va a quedar mejor Que si gano La verdad Porque significa que Lo hemos hecho bien En teoría Vale Venga Aguantamos aquí la posición Lo máximo El máximo tiempo posible Y después La batalla se va a desarrollar En la parte final del mapa Que es la parte de atrás Vale El tema es que No se si va a ser Suficiente Vale Pero de momento Vamos a aguantar Así tal cual Creo que así Aguantamos un ratillo más Además que los paladines Van a estar luchando Aquí está al final Sin duda Los de la mano de plata Van a estar aquí aguantando Hasta el final For Como aquel que dice Vale Aquí en este flanco Por ejemplo Estamos aguantando Mucho mejor Pero el flanco izquierdo Nos están ya petando bastante En la muralla Al menos Vale En vermas Esta gente empezará a bajar por aquí Y va a ser El puto caos Va a ser un puto caos Pero bueno De momento Vamos diezmando un poco A las unidades que hay por aquí Y eso ya me sirve Ok Entonces sigue diciendo Que pierdo No de paliza Pero lo suficiente Como para que me preocupe Infernales Por cierto Infernales Que no me salía No me salía El nombre Tío Estos goles Son infernales Ahí los veis A tope de power Me gustan más Los Los stone guards De De hierro negro La verdad Me parecen acojonantes El diseño que tiene Es acojonante Lo vimos el otro día En el primer video Que subí del mod Son acojonantes Esa unidad La verdad Se me cae el moquillo Chicos Ya digo que tengo Un catarro De la hostia Y La verdad Que estoy súper joído Pero bueno Venga vamos Terramor A tope Aguantar Por la alianza Teóricamente Por la alianza Vamos Quien no lo sepa Terramor Su logo Es una Un ancla Porque es una ciudad portuaria Una ciudad comercial Dentro que cabe A día de hoy Aunque se fundó Con otro propósito Ya decía al principio Que se fundó Con el propósito De defender A los supervivientes De la guerra De la tercera guerra En Kalimdor Y también Hay cierto logo En este caso Como veis Solo el ancla Ya está Hay otras Otras fuentes Que ponen Que la ancla Tiene al lado Una L De Lord Iron Que al fin y al cabo Es El padre Digamos El padre De la facción El padre real Digamos De donde Desciende finalmente Esta facción De hecho Por los colores Ya podremos Ya podríamos Intuirlo también Pero bueno Ok Pues ya nos han echado De la parte principal Como veis Aquí no sé que ha pasado Porque al final Nos han zumbado A los que vienen aquí No sé que ha pasado ahí La verdad Y aquí ya nos han acabado Con nosotros Y en breve Van a salir por ahí abajo Así que lo Que yo creo que es más rentable Ahora mismo es Retirar los arqueros Vamos a retirar los arqueros A todos Estos van a ser difícil De retirar De hecho Voy a dejar a estos de aquí Para que vayan disparando De hecho El máximo tiempo posible Y aparte Si así Atraigo un par de unidades Pues mejor que mejor A los que No están avanzando Porque aún Hay paladines De la mano de plata Luchando Vale Pues lo digo Aquí para aguantar Aquí mínimo Dos o tres minutos más El enemigo está muy perjudicado Han perdido a la mitad De sus hombres Y fijaos que Les estamos Les estamos Zumbando bastante Dentro que cabe Ok Les hemos zumbado Lo máximo que hemos podido Vale Ahora lo que hay que hacer Es aguantar como cabrones En este En este lugar El tema Es que lo que me queda Es caballería Vale Lo que me queda Es caballería Y estoy pensando Y voy a hacer una jugada Jugada magistral Voy a coger al menos A estos dos de caballeros Vale Estas tres Que son magos Archimagos Mejor dicho Vamos a dejarlos Aquí detrás Para que vayan disparando Son como una especie De jabalineros Pero lanzan magia En vez de De otra cosa Y luego tengo aquí Los grifos Que van a ser clave Para el final de la batalla Creo yo Vamos a dejarlo Por ahí de momento No tengo más unidades Así que tengo que aguantar Con lo que Con lo que tengo Que son esta unidad De Kilnian Claymores Que van a aguantar aquí Como caronazos Espero Es lo que tienen que hacer Y poco más Voy a poner Todos a los que van Volviendo Porque estos están huyendo Pero vuelven Veis que han vuelto ahora Pues voy a poner A todo Cristo Que haya vuelto por aquí Los saqueos estos Voy a ponerlos aquí Para que disparen Lo más Lo más Directamente posible Y creo que están Tardando un poco más Porque aquí Me van a atacar aquí O no me atacan aquí No me atacan aquí aún Yo aprovecho La verdad Voy a ir aprovechando Todo el tiempo que me den Va a ser bueno Veis aquí Desfundimos un poco A los orcos Madre de Dios Aún hay jinetes Orcos Vivos O sea Jinetes de lobo Vivos Y mis paladines De la mano de plata Aquí aguantando Como campeones Vamos Si señor Batalla temática Hemos perdido la fortaleza Chavales Hemos perdido la parte principal De la fortaleza La muralla Ya nos toca Replegarnos hasta el final A ver si así Logramos darle la vuelta Al temario A ver Yo he mandado dos por aquí ¿Dónde está la otra? ¿Qué coño hace esta aquí? Vamos a mandar esta para allá No sé si eso es la puerta principal Vale A ver Estas dos por favor Vas a mandarlas aquí Tengo que mandarlas una a una Porque Como el mapa está hecho De aquella manera Como aquel que dice Pues las unidades Como que se Se joden a sí mismas Y todo eso Vale Vamos por aquí Ya vienen Ya vienen Cuidadín Que ya vienen Vas a agrupar A los que vayan volviendo No sé por los todos aquí ¿Tienen formación esta unidad? No Realmente son Son espachines a dos manos Con lo cual no tendrán mucha Oh Lo que puedo hacer es desmontar A esta peña No se puede desmontar aquí Para todo el mundo Que se vaya volviendo Que se agrupe en esta zona Y los magos Ahí veis Los magos van a reventar ahí Buenísima Sí señor Otra cosa que me he dado cuenta Que tengo que hacer Es poner Mantener posición A esta gente al menos A todos de hecho Voy a apoyar a todo el mundo Que mantenga la posición Vale Ahí vienen Chavales Cuidadín Cuidadín De no disparar A nuestras propias unidades Y hay que tener en cuenta Que estos dos Vayan avanzando Lo antes posible Hacia la retaguardia enemiga ¿Vale? Porque va a ser clave Para el final de la batalla Ok Aquí aguantamos con todo De momento van a venir A cuenta gotas Lo cual va a ser beneficioso Para nosotros A tope de power Ok Quitamos el scrimish mode A los magos A que me doy cuenta Y por aquí Fijaos que aún Me están dejando Dispararles A bocajarro Oh Que se me ha quedado La munición Pues no Espera 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 Espérate Vas a poner los aquí un rato Un segundo Me está disparando alguien Ah claro Porque ellos también tenían arqueros Es verdad Tenían arqueros orcos No son muy buenos Pero oye Al guaran Al guaran Sin duda Vale Cuidado porque aquí Ya está viniendo esta peña Esto sí que me interesa Matarlos con las bolas de fuego Con lo que sea Tienen que morir Esta gente Pues son muy buenos Vale Ahí estamos ¿Cómo van? Si se puede saber Estos dos Vale Venga Corred Vamos 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 Dime que aguanto ahí Por favor Venga 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 Vale Perfecto Ojito 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 Que se viene Vamos Caballeros De Caballeros humanos Caballeros de Terramor Cargar Por la libertad Por la alianza Vamos Muerte Si señor Por ahí Por el flanco Que buena Tío Epic Vale Bien 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 No me gusta la música Que ponen En la batalla De hoy Pero bueno Vamos a mandar ya A Los Argentes Y también A los Paladines Montados Tío Esta unidad Macho Esta unidad No es normal Lo cheto que está Acojonante Macho Acojonante Hay que acabar Con esta unidad Cuanto antes Chavales Venga Va 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 Todo el mundo A por estos Si señor Estos que siguen Disparando ahí al fondo Que de momento Tengo munición De sobra Bueno Tampoco te creas Empieza a quedarme Sin munición Y ojo Que estos ya se han quedado Sin munición En serio Bueno Pues la hemos cagado Esta gente se ha quedado Ya sin munición Chavales Los magos Y eso es Sinónimo de Cagada monumental Vale Por aquí estoy cargando A estas unidades Que creo que deberíamos Poder sacarnos Las de encima Somos jinetes humanos Contra Bueno si son Joídos Sucubuses son Joídos Pero hostia Tío Tan joídos Como para parar A toda esta A toda esta Cantidad de unidades Oh que buena De puta madre Lo que no sé Es que coño Hace esta unidad Aquí Esta unidad Tendría que estar Pegándose con este Sin embargo Se está pegando Con los de ahí Al fondo Pero bueno Ok Perfecto Vamos a hacer Que disparen ahí Vale Perfecto Bueno estos ya se han acabado La munición Así que estos que Ataquen a esta unidad Más que irse para el fondo Pues si no después Se van a quedar En inferioridad numérica Vale ahí estamos Vale Todos a por esta unidad A por los Doomfians Por favor Gracias Y nos quedan los arqueos orcos Que se van a acabar muriendo Y los de aquí Que estos me están aguantando Como campeones Estoy ganando el combate Al menos o no Creo que no Hostia Vale 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 Estoy ganando Estoy ganando Vale Estoy ganando Este combate Esto es bueno Eso es buenísimo Porque lo que se viene después Vais a flipar Y ya voy a mandarlo todo Me parece Venga Vamos a mandarlo todo Espero que no muera el general Sobre todo Si se muriera el general Ahora sería clavísimo Para ellos Venga Ahí estamos los grifos Vamos 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 Vencer a los impíos A los corruptos De la legión ardiente Vamos 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 Por Terramor Entonces estamos en Terramor Es una batalla super épica Tío Ahí defendiendo la ciudad De las huestes del mal O del mal Sabes que aquí en Warcraft El mal El bien No se sabe muy bien tampoco No tiene Tranquilos Tranquilos Vamos sobraos Vamos sobraos Creo Creo que vamos sobraos Aquí Me cago en todo Tío O sea Voy a hacer una cosa Voy a coger Voy a coger A estas dos Y voy a intentar Traspasar Voy a intentar Traspasar las filas Yo que se Vale De momento no me matan A muchas unidades Eso es bueno Vale Traspasamos Y vamos a cargar aquí Por la retaguardia A esta gente Ah nos está huyendo Vale pues nada Atacamos aquí Atacamos aquí Vale buenísima chavales Ha caído la moral Del ejército enemigo Fijaos los grifos Como están persiguiendo Las unidades que huyen Buenísima Buenísima Enviados al abismo Del que provienen Si señor Pues hemos ganado Tío Que grande Que grande tío Terramor Volverá a ver La luz del sol Que grande chavales Pues muy bien Si señor Victoria Para Terramor En el día de hoy No me la esperaba Ni yo Sinceramente Ahí sale la caballería Persiguiendo A los últimos Supervivientes del mal Si señor Que épico Con la música de fondo Vamos Por la alianza Si señor Que epic Coño Están aquí Estos aquí Aún luchando Que cojones Espérate Que están aquí Luchando esta peña Aún Tíos Oye Creo que esta gente Es inmortal Porque llevan aquí Luchando toda la batalla Creo que lo suele matar uno O sea Llevan aquí Toda la santa batalla Y suele matar a uno De estos Ahí vienen los grifos Hasta la puesta del sol No es sabio Alabar el día Pero nuestros hombres Están ganando la batalla Y forjando Una digna victoria Vamos Una digna victoria Me haría un huevo Que pusieran la voz Del Del Hearthstone Se cansa No me jodas Que por esta unidad Vamos a liar la parda ¿Cuántos quedan? Deben de estar a punto De palmarla Tío No me jodas Dos más Venga chavales Dos más Si está fuera Están out Pues ya veis chavales Contra todo pronóstico Terramor se alza con la victoria Defendiendo su propia ciudad Yo Si la habría subido Se hubiera perdido la batalla Porque creo que es lo que habría pasado En una hipotética batalla como esta ¿No? Se hubiera pasado realmente Y Y joder Que bueno tío Buenísima Si señor Más en las estadísticas A ver si sea alguna Unidad que se haya petado más de la cuenta No demasiadas bajas La que más Quizá Los sargentos humanos Supongo que los de la puerta Más que los de la muralla Y bueno pues Nada fuera lo normal La verdad Está bastante guapo Está bastante épico Pues nada chicos Espero que os haya gustado Esta batallita En el día de hoy De Terramor Contra la legión ardiente Y sin más Nos vemos sin duda En el siguiente vídeo Directo O lo que sea De lo que sea Hasta luego Deu 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 chavales Se me cae el puto moco Vale Vale